¡Ah! ¡Ay! ¡Por fin regresamos! ¡Ay! ¡Un teléfono! ¿Están llamando por teléfono? ¡Eh! ¡Que mi hijo tiene cuatro meses de nacido! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Voy para allá! ¡No, no! ¡Pero no vengas para acá! ¡No! ¡Yo voy para allá! ¡Sí! ¡Me voy a ir en un viaje express! ¡Vaya peluche! ¿Hasta que te vas a ser responsable de tu hijo de peluche? ¡Eh! ¡Sí! ¡Así es! Bueno, yo me voy a correr, me voy en un avión express ¿Eh? ¿A dónde vas? Pero, pero es que... Y bueno amigos, esta parodia, este último especial de Halloween Tuvo un final feliz Y todos vivieron felices por siempre ¡Muchas gracias! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.